Hoy hablaremos de la importancia de ser pacientes, no enojarnos, aprender a calmarnos y convivir con los demás. ¿Recuerdas ese tema? Pero antes, Ajo Listo tiene algo muy importante que decirnos. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. Veamos el siguiente video. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Sigamos aprendiendo y divirtiéndonos. Hoy vamos a platicar de cómo nos sentimos cuando nos enojamos y lo que podemos hacer para estar en calma y convivir con otros. ¿Verdad? Para eso, hemos seleccionado unos videos muy interesantes. Ojalá que te guste. ¡Vamos! ¿Qué ocurre cuando alguien expresa su enojo de forma violenta? ¿A quién daña? Aprender a expresar el malestar que sentimos sin gritos, berrinches ni violencia es importante para no dañarnos y no afectar a los demás. Cada persona, también los adultos, pueden buscar formas para recuperar la calma. Concéntrate y sigue la canción. Preguntas para pensar más sobre el tema. ¿Para qué sirve respirar y contar hasta 10 cuando estás enojado o enojada? Observemos qué más podemos hacer para tranquilizarnos y recuperar la calma. El experto en enojo nos tiene unas sencillas técnicas para calmarnos cuando estamos enojados. ¿Cómo que el experto en enojo? ¡A eso me refiero precisamente! Respira, Staff. Inhala. Exhala. Ay, ese querido público fue un ejemplo de cómo calmarse ante algo o alguien que nos altera. Ay, Staff. Tú te enojas muy seguido. No lo niegues. Por eso pensé que tenías algunos tips para controlarnos cuando algo nos hace enojar. ¿Eh? Bueno, pues es que con la edad, algunos nos volvemos menos tolerantes ante algunas situaciones, muchacho. Ya me entenderás algún día. Y sí, efectivamente tengo algunas técnicas para esos casos. ¿Ya ves, Staff? Yo lo sabía. Te conozco muy bien. Bueno, por ejemplo, cuando comenzamos a sentirnos afectados, podemos detenernos y contar hasta 10. Pero no rápido y enojados, sino lentamente y respirando al momento que lo hacemos. Al oxigenar nuestro cuerpo, nos calmamos y aprovechamos ese tiempo para pensar por qué eso nos hizo enojar tanto. Mmm, te lo dije, Staff. Eres un gruñón. También podemos hacer un análisis rápido para descubrir exactamente qué fue lo que nos hizo enojar. Más o menos. Creo que el muchacho es el que me está alterando. Sí. Ah, sí. Que Alan me diga que soy enojón solo me enoja más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Pero si solo señalé que eres un poco irritable, quisquilloso, cascarrabias. ¡Listo! Ya identifiqué la razón de mi enojo Ahora voy a solucionarla Alan, quiero pedirte de favor que dejes de decirme que soy un viejo enojón Ya que eso solo altera mi estado de ánimo ¡Guau, Staff! ¡Qué bien lo dijiste! ¡Y qué calmado! Y desde luego te ofrezco una disculpa, Staff ¡Ay! ¿Se calmó? Expresar cómo nos sentimos es como quitarnos un peso de encima Decirlo en voz alta es liberador Si se sienten enojados, pueden hablar con la persona que los hizo enojar O contarle a un amigo para que platiquen acerca de las soluciones a ese problema ¡Guau, Staff! ¡Ahora sí me dejaste impactado! Nosotros seguimos aquí con más En Once Niños Estamos de regreso en Once Niños Y estamos platicando acerca de las situaciones que nos ponen de mal humor El enojo no solamente afecta nuestro estado de ánimo Sino que también afecta a todo nuestro cuerpo en general Y tengo a un voluntario, un voluntario de lujo diría yo Para demostrarnos qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enojamos Pasa por favor mi querido Staff Sí, 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 tú, Staff Está bien, voy para allá ¡Helo aquí que llega nuestro voluntario de lujo! Continuemos Cuando nos enojamos, nuestro cuerpo deja de estar relajado y se pone tenso Nuestros músculos se endurecen, podemos cerrar los puños involuntariamente O fruncir el ceño en cuanto reaccionamos a algo ¡Justamente así! ¡Guau! ¡Exacto! También apretamos la mandíbula, justamente de esa forma Hasta que rechinamos los dientes A ver ¿Escucharon? También hablamos más rápido y más agresivamente Y levantamos el tono de voz Nuestro cerebro trabaja con mayor velocidad para procesar todo lo que queremos decir o reclamar Y eso ocasiona que a veces no podamos hablar por el coraje que hacemos ¿Les ha pasado? ¡Alan porras! Ven acá inmediatamente y dime quién le embarró un chicle a este micrófono carísimo Muy buena actuación, mi querido Staff Hasta te salió el gruñido de enojado Como pueden ver, enojarnos es malo para nuestro cuerpo Incluso para nuestra salud Casi se nos queda trabado Staff del enojo Tranquilo, mi querido Staff, tranquilo ¿Necesitas algo más, Alan? No, por el momento no, mi querido asistente de lujo ¡Guau! Increíble Staff Es todo por ahora Staff Lo hiciste muy bien No cabe duda que eres un voluntario de lujo ¿Qué te parece si continuamos con la programación para que te sigas relajando? Uy, me parece buena idea Mencionamos que el enojo nos sirve para darnos cuenta de que no estamos de acuerdo con algo Ya sea dentro o fuera de nosotros A veces no sabemos que algo nos enoja hasta que nos damos cuenta de que estamos muy irritables Discutimos por todo y somos groseros con todo el mundo Eso puede ser una señal de que hay algo que nos molesta, aunque no lo digamos en voz alta Y pueden ser razones que no son tan obvias Como que vivamos una situación familiar que nos incomoda un poco O sientes que nadie te pone atención en tu casa O alguien te molesta en la escuela Esas situaciones podemos pasarlas por alto O no darles la importancia que se merecen Pero nuestro cuerpo sabe que nos afectan porque alteran nuestro estado de ánimo inconscientemente O sea, sin tener conciencia de ello Como si estuvieran de fondo en nuestra cabeza Así que si notas que te enojas fácilmente O estás de malas incluso cuando haces cosas que disfrutas Tal vez algo te está haciendo enojar sin que te des cuenta Y si es así, tómate un tiempo para pensar cuál puede ser esa razón Identifícala y busca una solución si es posible Es muy importante saber lo que sentimos para conocernos mejor Preguntas para pensar más sobre el tema ¿Qué situaciones te enojan o ponen de mal humor? Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos También puedes encontrar los libros de texto en la página Conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprenda en Casa Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprenda en Casa.cep.gov.mx Muy bien, esto fue Aprenda a Calmarme Esperamos que te haya gustado Por mi parte es todo No olvides que activar tu cuerpo es muy importante Es momento de movernos Hasta la próxima Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco Y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio Vamos a empezar con un calentamiento Y después un poco de trabajo ¡Acompáñenme! Vamos a empezar subiendo la cabeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Los brazos hacia adelante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia atrás 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora moviendo la cadera Ya tenemos un invitado el día de hoy 4, 5, 6, 7, 8 Hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pensionamos las rodillas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saltamos hacia adelante Hacia abajo 3, 4, 5, 6, 7, 8 Abrimos el compás Y matamos hacia la derecha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Talones y muñecas 4, 5, 6, 7, 8 El otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Comenzamos 20 segundos de yogui Venga Vamos 10 segundos más Suben las piernas Rodillas al pecho 5, 5, 4, 3, 2, 1 Descanso 10 segundos de descanso Respiren Tomen aire Comenzamos Con Jack Jumps Venga Muévanse Venga amigos 5 segundos más 5 segundos más 5 segundos más Descanso Descinen Buen aire Comenzamos Con Jack Jumps Cinco segundos más Descantos ¡Nos vamos! Iniciamos la segunda serie ¡Venga! Rodillas al pecho ¡Cámonos rápido! ¡Se desmueven! ¡Vamos, vamos! ¡Tres segundos más! ¡Cambio! ¡Respiren! ¡Venga! ¡Ánimo, amigos! ¡Segundos más! ¡Descantos! ¡Cómo vamos! Último ejercicio ¡Tres segundos más! ¡Tres segundos más! ¡Muy bien! ¡Terminamos! ¡Vamos a estirar un poquito más! ¡Muy bien! ¡Respiramos! ¡Inhalamos! ¡Abrindo brazos! ¡Exhalamos! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Una vez más! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! 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 ¡Abrimos el compás! ¡Hacia la derecha! ¡Hacia el otro lado! ¡Giramos! ¡Cambiamos de lado! ¡Exhalamos! ¡Exhalamos! ¡Hacamos la pierna hacia atrás! ¡La otra! ¡Y con eso! ¡Terminamos el día de hoy! ¡Espero les haya gustado! ¡Sigan estudiando! ¡Y haciendo ejercicio! ¡Se despide su amigo! ¡Romel Pacheco! Mi nombre es Carlos Reyes Soy asesor externo especializado en contrabajo Estudié en el Conservatorio de las Rosas Estuve en el programa de Orquesta Escuela Carlos Chávez por parte del Fomento Musical y en el Centro Municipal de las Artes de Mazatlán Soy asesor externo especializado en contrabajo en la UNEM El contrabajo es un instrumento que tiene el registro más grave en la familia de las cuerdas Es un instrumento relativamente reciente comparado con otros instrumentos como el violín, por ejemplo Su antecesor es la viola de gamba Es un instrumento que tenía trastes en el diapasón para definir la afinación de las notas La evolución del contrabajo se fue dando y tuvo diferentes números de cuerdas Tuvo cinco cuerdas, después tuvo tres cuerdas hasta llegar a la actual que tiene cuatro cuerdas en el siglo XVIII Su afinación es por cuartas y tiene un registro que puede alcanzar hasta las tres octavas Dentro de la Orquesta Sinfónica el contrabajo es la base de la armonía y también cumple una función muy importante en el ritmo Normalmente es como acompañamiento de la melodía Pero a partir del romanticismo los compositores empezaron a escribir pasajes melódicos para el instrumento Voy a tocar de la suite para contrabajo solo del compositor Hans Friedman Gabota 1 y 2 ¡Gracias! 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 Te invitamos a formar parte de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana Donde aprenderás a tocar y formarás parte de una orquesta sinfónica Donde desarrollarás la creatividad y compartirás este maravilloso arte